Hola amigos, ¿cómo están? Feliz día de San Valentín. Feliz día del amor y la amistad. Yo aquí llegando del trabajo, vean. Y me encuentro con una sorpresa que me está haciendo mi esposo, vean. Hola amor. Hola, hola, ¿cómo están? Y nomás miren, con salón pedadito de carne, miren. Miren qué rico lo que me está preparando. Un rico steak. Un steak, sí. Jalapeños, vean qué ricas que miren. Con tortillas. Mmm, miren qué rico acá. Miren, qué rico lo que me está preparando. Miren cuándo estoy parado, ¿ya miró? ¿Cómo está yendo aquí? Porque está frío. En el frío, está con su café ahí. Mi esposo, ¿cómo es el amor? Vean, en el frío. Estoy cocinando mi viejo, mi muerto. ¿Cómo está yendo aquí, mira? Miren, qué delicia. Pero qué delicia se ve. Pero tú no tienes que tener café por frío. Siempre está bueno, tienes que tener café por frío. ¿Tú cómo estás? A mi besito, pues. Mua. Ay, amigos. Vean. Buena sorpresa que me encontré hoy. Les voy a enseñar la mesa que me preparó. Ya les voy a enseñar. Había música romántica, pero ustedes saben que con los niños nos toca poner videos de la granja de cenón para que se tranquilicen. A ellos les fascina mirar esos videos. ¡Hola, papá! Vean. Ahí anda Damián. ¡Hola, Damián! ¡Hola! Saluda a la cámara. ¡Hola, Lili! ¡Hola! Vean. ¡Uy! Yo me voy a caer. Vean. ¿Quién anda ahí? Nuestra pequeña Julieta. ¡Vete, Julieta! ¡Cierra la puerta, papá! Vean. ¿Qué es lo que tiene ahí? No más que han puesto un globo de birthday y hoy en este birthday. Pero vean qué rico lo que ha preparado mi esposo. Solo para... Vean. Es una ensalada de papa. De papas, huevos. Ha comprado dos. Vean qué ricas se miran. Un arrocito. ¡Oh, my God! Miren. Mi esposo es bien detallista. Es muy detallista. Una ensalada. Ha comprado uno... Vean. Una botellita. Chocolates. Flores. Flores, flores. Todo el tiempo él compra flores. Esto. ¡Qué bonita! Está muy bonito. La sorpresa. Esto creo que se lo ha comprado a... Son puros chocolates. Solo falta probarlo. Se ve delicioso. Pero delicioso. Esto está lindo. Ya. Vean, Damián, me está mostrando. ¡Mamá! ¡Qué rico! Eso sí está rico. ¡Mamá! ¡Mamá! Ya. Una ensalada. Vean. Espero que la estén pasando bien, amigos, en el día de San Valentín. Yo les deseo que... Mucha felicidad a todas las parejas, mis amigas con sus novios, con sus amistades, con su familia. Ya ven que es día de compartimiento hoy. Vean. Ando toda. Ya ven que me tocó trabajar hoy. Mi esposo, pues, ahorita voy a trabajar. Está en invierno. Pero ya mero... Se viene ya el verano. Ahorita me toca el mirar a los niños. Pero, vieron, me siento bien feliz porque él siempre es bien detallista. Mi esposo es único. Es único, él. Ahí anda.